ah aquí qué es son pasadizos que lo tenían los railers dicen ah? o como esta la historia amigo? sabes algo de la historia aqui de de esos pasadizos? como los encontraron? si mire la cuenta lo que se cuenta es de que aqui lo dejamos como teoría porque no hay una como teoría aqui eran baños anteriormente antes esta toda la tubería detrás de ustedes también hay una puerta esa puerta pues se utilizaba desde 1950 toda esta parte de aqui era todo cemento hasta aqui mas si los demas eran 24 tiempo después de que fue la escuela la purísima fue de 1908 1908 fue una escuela 1910 se cierra pues la revolución mexicana y tiempo después vuelven a abrir y vuelven a cerrar hasta 1926 después de la guerra cristiana fue donde los federales le quitaban el lugar aquí fue caballeriza aquí fue convento de monjas pues osea que estamos en un lugar un lugar histórico ah para el pueblo si un lugar de mucho misterio porque no hay mucha historia encontrada no se basa de la gente que vivió en este lugar vivió lo que quiero decir es que llegó a estudiar aquí llegó a hacer actividades aquí en esos años y etcétera aquí lo que cuentan es que en 1990 más o menos una niña se metió como que fuera cualquier día una de las tazas de los baños estaba como cayéndose porque una cosa es que te flojo la taza y otra cosa es que junto con el piso esté como tipo socavón que te estaba hundiendo ahí pues la niña se empezó a asustar andaba como queriendo medio caer sintió pues como que se hundía ajá exactamente y ahí fue a hablarle a la dirección para poder comentarle de la situación pues ya la dirección vino y vio la situación habló un albañil y dijo que mejor de una vez remodelar todo y quisieron quitar todo pero con la barra quisieron quitar el azulejo al querer dar el barrazo y querer palanquear se le fue la barra a 3 metros calculé en 3 metros de la viga 3 metros hacia abajo nada más lo demás estaba con mucha tierra apretada no está enterrado pues lo que se decide hacer es romper todo quitar la taza el barrazo y pues se encuentran una sorpresa de que pues está medio apretada de tierra lo que deciden hacer es escarbar 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 hasta que encontraron esas puertas de ahí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis entradas seis entradas exactamente te llevan unas tantas pavas ya por seguridad todas las tantas pavas ya todas ¿pueden bajarnos? claro sí sí las tantas pavas ya las tantas pavas ya ¿Y nunca han sabido hasta dónde vienen a Darzos? Bueno, tenemos una pequeña información, que todo es tema teoría, porque la situación aquí es que no hay muchos documentos en el archivo, que muchos se perdieron. Y luego me imagino que esto era confidencial totalmente, nada, los que vivían aquí, los uruguayers, ¿no? Sí, los uruguayers, exactamente. ¿Y hicieron eso? ¿Y al lado ya está totalmente tapado aquí? Sí. Cada uno va a distintos lugares. No, cada uno... De esta altura no es la altura original. Más abajo todavía. Son 30 o 20 o 30 metros más. Sí, más abajo. Sí. Cada uno tiene su origen. Oye, ¿pero cómo le hacían para dirigirlo al lugar que querían? Si no había tanta tecnología, si ahorita, ¿ahora en aquel tiempo? Está al templo de la parroquia. Al templo de la parroquia. Está al templo de la judicia. Está a una casa que está a la otra cuadra. Una casa que se llama Los Solosos. De esta esquina a la otra. Son los tacos para hoy. Están vueltas así. Y hay una cantera de una casa que dicen 1800 y algo. Ahí también da los cumples. De caray. Este de arriba, de recién que los descubrieron, un policía se metió. Ajá. Y dio lugar hasta esa cuadra. Hasta donde está ahorita la caja popular. Ajá, ahí. Pero se tuvo que regresar por falta de aire. Del oxígeno, no es lo que te decía. Los están muy pequeños. Acá se tuvo que ir hincados casi. Ahorita tiene unos 10 metros, 20 metros. Hasta ahí entro. Nada más que tú estás... Todo desimado. Está muy... Chaparro. Chaparrito. Lo curioso, y la pregunta que me hago yo, que nadie me ha podido explicar, que por qué está media de dos. En vez de estar en un centro. Está en el puro medio, digamos. Medio. Entonces, ¿cómo se sostiene? Y no sale exactamente medio, si todo tiene que estar... Está un poquito más sustentado. Sí, un poquito ahí. Ajá. Pero de todos modos, no está en dirección ni de uno ni de otro. Él no. ¿Y esta es la altura normal o...? No. Digo que está de 90 metros más. Sí. Hacia abajo. O sea, de lo ancho... Casi entraba un caballo ahí. De lo ancho, sí. Sí. Pero de altura, es mucho más abajo. Dicen que si los haces como para entrar con caballos. Sí. En aquel tiempo, pues, dicen que en la catedral de Guadalajara también hay ese tipo de pasadizos. Este túnel da a Santa Rosa, Santa María, La Salucera y entre estos, Guadalajara. Y estos dos abarcan a las orillas de Cocula, como a todos los templos. Y aquí en Cocula hay muchas rancherías. Tatepoco, Camichines, El Trapiche, Puerta del Borrego. No, si antes los frayos, yo creo que agarraron mucha gente como tipo esclavos, ¿eh? Sí. Y para hacer este tipo de cosas no lo hacen en dos, tres personas y rápido. No, güey. Lo hacen en años y... Muchos dicen que esto tiene desde la Revolución Cristera. Sí, pues sí, desde lo antes. Entonces, yo dije, bueno, pues voy a investigar desde la Revolución Cristera. Pero no consigues. No. No, es antes, es el que yo creo. Es de que llegaron los españoles. Según eso, si van a estos lugares, no creo que en 1918, para 1926 lo hayan hecho. Sí. Ni de relajo. No. Sí. Y más, por la construcción del tipo de ladrillo y por cómo está. ¿Este es el ladrillo original, todo? Todo lo que hay ustedes aquí. Sí. Todo es original, menos el cable de foco, las escaleras y lo que pisamos arriba. Y el cáncer es... Pero es que este no es tan viejo. El ladrillo no es tan viejo. El ladrillo dicen que una parte salió de aquí y otro lo consiguieron. Para que diera combinación con la pared. Más, no estoy seguro, sí. Porque este ladrillo ya no lo venden. No, este no. Luego se viene como está en la forma así, y otro así, otro así, otro así. Ahí hay diferentes maneras. Aquí hay otro tapado de posición del ladrillo. Ahí hay a la mitad, a lo largo. Ese de ahí es más reciente, ¿eh? Sí, la tapadera esa, ya. Ah, usted todo bien interesante, ¿no? Sí, no. ¿Y aquí también, nada? ¿Puedo suponer un bebé? Justamente ahí donde señaló. Se va desde atrás para que lo vea bien. Me imagino que ya vieron algunos videos, ¿no? Y papá, ¿por qué mejor no? No, los estoy viendo, pero no voy a explicar nada de esto. ¿No? No, ¿qué es? Desde arriba pueden ver arcos todos a su alrededor. Ajá. Ahí, mira, Jati, arriba. Pero si se fijan, hay ladrillos disparejos. Sí. Relleno con tejas, un ladrillo grande, otro chico. Pero bajan la mirada hacia abajo y van a un lugar donde no coinciden sus tres paredes. No, ahí cambia todo. Y con esa, ni con la de atrás de ustedes. Ahí cambia todo ahí. La parte de aquí, y con la de abajo. Esta parte es la única parte diferente a todo lo que hay alrededor. Y este tiene más años, me imagino. ¿Qué supone que hay, señora? ¿Qué creen que es de esta parte de aquí? Ah. ¿Qué piensas? ¿O será una entrada o qué? ¿Una entrada? Ahí. ¿Usted? Pues, una casa de alguien. Llegaron a enterrar ahí cuerpos, no sé. Ah, tumbas. ¿Por qué opina que es una casa? No, porque la casa es él. Pues, me imagino como una piedra, una barda, pues. Que, pues, ahí. Ahí hay algo. Sí, lo cual leí. Muy bien. Respeto su... Su pensamiento. Su opinión. Sí. Su pensamiento. Ahora, ¿cuál es lo que tú te vas a hacer? Yo respeto mucho la decisión de ustedes. Porque no hay una exacta seguridad de lo que pudiera ser. Pero yo, sin embargo, este, me tuve tiempo aquí para poder que me llamó la atención. Porque yo nomás explicaba lo que iba, a dónde iba cada uno, qué era aquí, lo de arriba, lo de acá, y vamos. Pero esto de aquí me llamó mucho la atención. Sí, eso se llama la atención. Y yo me quedé así como ustedes, me iban pensando, viendo qué onda. Sí. Y tiene una lógica lo que voy a decir. Más no estoy seguro que lo es. Ajá. ¿Verdad? Ajá. Por eso respeto la posición de cada quien. Si se fijan en cada piedra, en cada posición hay piedras, ¿no? Ajá. Como aquí, como aquí. Como aquí, estas tres juntas, esta, 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 esta. De cada piedra, al lado de la piedra, ¿qué es lo que ven? Tejas y ladrillo, ¿no? Ajá. Sí, sí. Entonces sigan la teja y el ladrillo, sin ver las piedras. La pura figura, pues, en las tejas. Yo voy a iniciar desde aquí. Ladrillo, teja, ¿no? Sí. Y el ladrillo, para abajo, para arriba. Ah, es como... Dos opciones. Si le doy para arriba, ¿ok? Para arriba. Quito una piedra. Regresamos para abajo, quita otra piedra. Le damos la vuelta, le quita una. Le damos la vuelta así. Regresamos, le damos la vuelta acá. Y así. Es supuestamente un mapa. Pero no dejo curaja. No. De los túneles. De los túneles. Puede ser. De la imaginación. De que, por ejemplo, usted es el líder. Y nosotros tres somos los cristeros. Usted también, pues, usted es más. ¿Y a qué, pues, digamos? Y se le ocurrió, no sé, la idea de señalar un camino que nadie se podía dar cuenta. Sí. Para dónde dirigía cada uno, para que se lo llegaran a descubrir. Esto no, no se diera como saber roler. Sí. Solamente el líder y nosotros sabíamos qué estábamos haciendo con esto. De decir ustedes dos, este, sigan aquí el camino, aquí está la barranca. Y esto el otro, y acá llegan, y aquí llegan a un destino. Yo solito me voy por acá, y esto se va por acá. Llega a calcularlo y así. Puede ser. Esa es la lógica que yo tengo. No sé si. Pero el iniciar aquí, ¿cuál viene siendo? El inicio de aquí, ¿cuál sería? El inicio, no lo sabemos. Pudiera ser aquí. Porque aquí está la barranca. Aquí está la brecha. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, cuatro. Y a seguir aquí ya vamos. No, es que hay que dar cuenta que esto es el camino de la brecha, supongamos. Y esto, ya sea templo, casa, o alguna salida de algún jarro. Cada pieza es como un lectinurio. No, no, sí, sí, te entiendo. Está interesante. Es como yo le veo. Ojo. Sí, claro. No estar equivocado. Pero tiene algo de significado eso, ¿eh? Porque si lo pudieron hacer, lo hubiera en otro lado, porque aquí pusieron esto. Exactamente. Y también les recuerdo, pues, que no, no es 100% seguro. Sí, pues, es teoría, pues, como dijiste, desde el principio nos dijiste. Todo es teoría. Exactamente. Y aquí, pues, como yo lo descubrí esto, entonces digo, pues, tiene una lógica por esto. Sí, ¿no? Y, pues, anteriormente, y hasta ahorita, tal vez, son muchas claves que no se sabe. Puedes ir abajo que tiene un parecido. Pero por más que me pongan en piernas, es una pérdida de tiempo. Porque no voy a encontrar algo así como aquí abajo. Puede que se parezca. Sí, porque ya como que desde ahí ya cambia, pues, como que es el límite ahí. Se las pongo fácil. ¿Ves? Ya pusieron puertas. Es un único túnel natural que no tiene un cimiento ni la llave como este. Sí. Si se fijan aquí, se está de los manos. Sí. Entonces, este tú nos da a dos casas que están conectadas. En esta esquina, en la vuelta, está el restaurante, el antojito, ¿no? Es decir, Lucia. No, no lo vimos ya. Es una casa que se llama el señor Palomino, el dueño. Sus hijos están jugando fútbol y de repente le dejaron a descubrir un pozo. Y dentro de ese pozo mostraron una cueva, le llamaban antes. Y dicen que ahí conectaba la fábrica de griego que está aquí el padre. Donde venden pantalones, camisas, playeras fabricadas por ellos mismos. Aún existe esa tienda de calidad. Y ahí hay otro túnel. Ah, sí. Pero de ahí, abasta, bajo el río, hasta el templo del Mirador de la Cruz. Ah, nada. ¿Estamos hablando de cuánto? ¿Un kilómetro? Yo creo. Más o menos. Entonces, este túnel, hasta allá, pues pongamos, el templo del Mirador de la Cruz está alto. Sí. Está aquí en dirección. Estos puntos, pongamos, que es la piedra de aquí y arriba. Esa el templo. ¿Un calzando? Puede ser. Ahí está el ejemplo. ¡Oh, caray! ¿Cómo es? Sí, pues es que... Sí, tiene mucha ilógica, pues, lo que dice él, pero... Como estos dos abarcan a la torre de Cúcula, pues supongamos que la entrada, que el camino empieza al revés, de aquí para acá. Pongamos que empiecen de uno de estos dos, y aquí está la ascensión. La ascensión está como unas cinco cuadras de aquí. Ok. El barrio de la ascensión es más grande que todo... ¿Qué es el barrio de la ascensión? ¿Un templo o qué? Sí. ¿Sí? A ese se le llama barrio. Ah. Ok. Tiene una pequeña lógica a lo que voy yo... Sí, ya le vas encontrando... Sí. La forma. Exactamente. Aunque siempre lo he dicho, de que puedo estar más yo por mi pensamiento. ¿Sí? Pues agarraste un buen rato, yo creo que... Puede haber historiadores... Ajá. que tengan como la información original. ¿Verdad? ¿Algún documento o algo, pues, ah? Exactamente. Ahí. ¿Sí está la encena? Aquí, eh, no encontramos un chico de campo. Ey. Pero si tiene más de doscientos años. ¿Más de doscientos años? ¿Dónde está? Ah, no. Sí. Bueno, se está mi suave. No sé si de acá es el rojo. ¿Por qué? ¿Y se da? ¿Por qué dice? No vas a sacar la vida de los pinches del barrio, porque ya no lo sacas, palo. Ja, ja, ja. ¿Y cuántos? Antes sí se tornaba. Cuando bajaba el barrio, le decía a la gente, ¿Tiene el proceso celular? ¿Aquí era? ¿Verdad? Sí. Pero... Hay un ladrillo de paro. ¿Qué es lo traje? Es uno de los originales. ¿Qué es lo traje? Cuando vino, cuando vino, te deriva. Ahí está el coche, mate. Ah, que este video lo grabó, Televisa, cuando vino. Y esto se la di, está por dentro. Es por fuera. Ahí está tomando de dentro para afuera. Ajá. Mira. Está bien redondito. Ya está. Y también está tapado. Hasta ahí llega. 1960, 70, 80. Esto fue un ladrillo de clases y aquí fue la escalera donde pasaban al ladrillo de teatro. Aquí era el camerino. ¿Ese no lo habían descubierto tampoco? No. ¿También estaba tapado? No, se hicieron los van a empezar descubrir más cosas todavía. Sí, esos se obtuvieron hace tres años. Gracias, gracias. Mira, un comentario. Ve las balas. Ve cómo estaba antes el fincado. Esa sí es una obra vieja. Nosotros estábamos analizando por qué son tres mil dedos. Primero es cuando están los pies junto a los actos. Luego después les puse a otro mundo y entonces ahí estábamos. Cuando nos puse de la calle y entraba aquí, a lo mejor no sé si se lo cuentan, pero cambiaron un poco el clima que se sintió un poco frecuente. Más fresco. Por la altura y por la cantera. También fue porque estamos en dirección del cerro. Del cerro donde corre la isla. Entonces lo que pensamos mi equipo lo detuvimos junto a Diego. Dijimos, bueno, si esa no había tenido más doscientos años, este edificio tiene un chiste, un chiste. Sí, sí, sí. Pero nosotros estamos yendo mucho más atrás. Sí, sí. Me imagino que él tenía más la vida. Él era el carrero en un cuantos cuartitos. Sí, punto. Entonces queremos pensar que esta parte era terracería. Es como de terraria. No tenía cuarto, pero tenía burburrante, imagino. Y aquí era donde trabajamos. Sí. Es la parte... ¿Por qué tres niveles? ¿Cómo dice? ¿Por qué tres niveles? Porque el primero, ¿se fijan? Ahí. Y el segundo, ¿cómo está? Y después el tercero, fíjese cómo está formado. Que le enseñaron tres pisos más para que quedara la tierra. Ah, o sea, ¿qué? O sea, todo el carrero está mucho más arriba. Ah, o sea, su altura normal era la primera. La primera. Se puede ver luego. ¿No te he entendido? Y fue rellenado con quién dice y si quedó está ahorita bien. Sí. Por algo se vio esto aquí, o sea, por eso tiene una sentencia de interés. Y porque tenemos otro mal. Ok. Pues usted puede, o sea, despísame. Despísame. ¿No? Nada más sale ese control. Ok. ¿Qué? Le comento yo a mi hijo que yo cuando estaba de morrillo de seis, siete, a lo mejor ocho años, mi papá nos traía aquí porque había un buen sobador y te probaba y luego te daba y me decían en hierba, en plantas y te sacaba una piedra de la vesícula. Sí, 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 he escuchado. Y estabas, llegábamos a la terminal del camión y caminábamos nada más poquito y luego ya hace cuarenta años. Mi abuelo mismo me comenta de ese señor también. Pero venía mucha gente y siempre funcionaba el señor por, o sea, tener allá mucha fama de que había aliviado a muchas personas. Sí, de hecho a mi abuelito también lo juró. ¿Ah, sí? Sí. De un golpe del pie y, ¿no? Él no ve. Pero sí lo juró de un golpe que se ve en el pie y no se alivaba, no se alivaba, no se alivaba, no se alivaba y ya, que fue con él. Luego luego. Y yo recuerdo mucho porque de ahí nos íbamos a las nieves y estaban muy buenas las niñas, no sé cuáles sean. Pero sí, eran de las salidas que, que me acuerdo que nos sacaban papá y nos tenían para acá, para este lado, para Copula. Ah, miren, amigos, nos está diciendo que él compuso, tú compusiste una canción y se llama, ¿cómo? Copula de la Mera Tierra. Copula de la Mera Tierra y ya está por YouTube para, si pueden verla y ponerle like y, pues ahí manden un saludo al Juan Guillermo. ¡Gracias! 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 Yo no me atrevo a bailar arriba de Santa Anima Yo no me atrevo a bailar arriba de Santa Anima